¿Qué show chavélicos? Hoy dominguito dominguero, me levanté con ganas de traerles un vlog con la Dana Vamos a forum, pues dije yo, no tengo tenis, Dana ¿qué te parece si vamos? Hacemos unos tenisitos para nosotros, nos regalamos y pues vamos a grabarlo Vamos a hacer un vlogcito ahí para que se entretengan, para que se diviertan, para que conozcan la calidad de Culiacán Y vean a la lady, como me abraza, ni la Dana me abraza así, increíble No, pero si vamos a ir a una plaza muy grande, siento que es la más grande de Culiacán Y le vamos a dar unas tomas para que no conozcan Sí, 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 aquí tenemos plaza de calidad Culiacán, Culiacán es, es, es otra cosa Y no, no, no creas que, que, es otra cosa ¿Será que llevamos a la lady y la llevamos al parque de la Rivera? ¿A la lady? No, no, hay iguana, imagínate Pero tiene correa ella No, 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 pero, no, no, vean, vean, vean Hay que llevarla, ya tiene mucho que no va Ah, espérense, dominguito, tranquilo que me despierto a gusto a las 10, 11 Esa calidad de serie no la tiene nadie, es manifiesto, se la recomiendo por si la quieren ver Bueno, ahora sí, ya vamos a desayunar, tengo un hambre Le dije a la Dana, gano la América, te voy a hacer huevo con salchicha, lo que sea Yo soy un experto en hacer huevo y le he hecho zal con todo Pero nada más les vamos a grabar cuando estemos desayunando Porque la verdad, en la cocina hay un cochinero Eso sí es cierto, tiene toda la boca y hay una razón la Dana Ya les dijimos de qué va a tratar el video Así que quédense a disfrutar de esto Nosotros vamos a ir a echarnos un taco Que yo tengo un hambre Nos vemos en un rato, plebes Bueno gente, pues ya terminamos de comer, si se dan cuenta Ya es hora de cambiarnos a la pijamuque, así que vamos ¡Ey! Pues ya estamos aquí Ya elegimos qué nos vamos a poner, plebes, les vamos a enseñar ¡Ya, Rivaldo! Les vamos a enseñar qué elegimos cada uno, vean Yo elegí un pantaloncito, pues cafecillo, topsito Y el Rivaldo, pues un pants, ahorita le vamos a quitar la pelusa Y una playera, que tiene mangas así como largas ¡Ey! Espérate, espérate, me hace falta aquí el gorro de ronda Ah, sí, es cierto Pero yo le digo que no se lo ponga porque no sé, no me convence Yo sí voy así Bueno, vamos a ponernos unos tenis blancos Sí Así que denos un minuto, estamos listos Vamos a lavarnos los dientitos, ¿nos bañamos o no? ¿No hay agua? No hay agua, no me baño hoy, no me baño hoy Vamos a agarrar agua de la razón para lavarnos el diente Pues la verdad se nos pasó decir que ya nos habíamos cambiado Pero miren qué tal Pero bueno, ya vamos en camino a la plaza A ver si hay unos tenisillos ahí, pues, buenos Finos Finos Sigan viendo Bueno, plebada, ahora sí llegamos a Forum Una plaza que la neta nunca venimos Yo nunca vengo Es que no venimos porque nos da flojera Como que somos muy antisociales Sí, 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 sí La verdad que yo me considero Me da flojera No me gusta esto de venir a Forum Me da un poco de pereza Oye, para empezar a qué tienda vamos a ir Yo no sé, de tiendas de zapatos, ¿eh? Yo tampoco, no sé Tampoco compro tenis Tengo los mismos hace cinco años Pero vamos a ver qué sale Bueno, plebada Hemos llegado a Forum Hemos entrado Estamos aquí en Liverpool Liverpool Mira la Aymara Aymara Hola ¿Cómo estás, niña? ¿Cómo estás? ¿Todo el mundo te conoce, Danadora? ¿Eres famosa? Son amigos de mi mami Y yo, no, mentira, soy famosa Bueno, no sé Estoy metido en un laberinto aquí No puedo salir Esta es la parte fancy La de dinerito Que, que Maquillaje Aquí hay money Aquí vemos que dice Sauvage No sé qué es eso Sauvage Creo que es eso, Rivaldo Sauvage Sauvage Ah, y el Rivaldo dice Estamos en Liverpool Sears Rivaldo es Liverpool Por fin hemos La mejor plaza de Latinoamérica Está aquí presente Bueno, a lo que venimos Nosotros venimos a Aquí veo la primera Stax A la tienda más confiable Ya habíamos venido Sí, sí, se me antojan Unos púmulos, Nike Algo así Algo tranquilo Vamos a ver qué hay aquí Mira, Rivaldo Un tenis para ti Te quedaría perfecto, eh El Rivaldo viene a ver Todo menos tenis Ve ropa Ve pantalones Pero no ve tenis A mí se me antojan Como unos tenis Como rosas No, no, no Eso le gustaron al Rivaldo No me están convenciendo A mí tampoco Ah, porque no les dijimos Que esto es nuestro regalo De cumpleaños O sea, como que vamos a hacer Como que nos sorprendemos En el cumpleaños De que, ay, me compró estos tenis Pero realmente Pues ya los vinimos a elegir Let's go, pues Gracias Fue un fracaso Los tenis anteriores Así que Venimos a ver otros Aquí se ven bien, eh Bueno Aquí se ve como más variedad, ¿verdad? Deja a ver que me convence aquí ¿Qué te parecen estos? No, no No Están como amarillos Para el color perla, pues Tú no sabes la variedad Bueno Aquí necesito elegir algo No sé ¿Qué les parecen a ustedes estos tenis? De aquí ¿Qué les parece mejor a usted? Esto No, no, no No entra en mi gusto No entra Pero acá debe haber más ¿Qué me encuentro por acá? Estos son de dama, creo Son de mujer No me digas que es todo Acá hay Mira, guacha Ven, ven, ven ¿Qué puede ser de acá? ¿Te convence algo de acá? No No sé por qué Siento que no, no, no La verdad que Negativo Haciendo un resumen Ponte a pensar Vienes a Hasta dos mil pesos Tres mil pesos No vale la pena La verdad Porquería A ver, déjame ver Porque yo ni siquiera He visto de los de mujer ¿No te gustan? Uy, ¿están bien chilos estos? No Del 1 al 10 Le doy un 7 Bueno, a ti te quedarían bien Por eso te digo Los bluces ¿Cuál es 3, Anita? Me gustan Pero siento que no los voy a hacer Con casi nada Me quedan De Hello Kitty Ay, no lo sé No me convence ninguna Se nos están acabando Las tiendas de tenis Y Nos estamos quedando satisfechos La verdad Yo no estoy nada satisfecho Con los tenis que nos hemos encontrado No hay variedad No hay dulzura Aparte de que la verdad No tienen ese piquete No tienen ese flow Que necesitamos Pero aquí aparte Ni sabemos de tiendas de tenis Es lo peor No, y si no Voy a ir a como Bershka O una tienda así como de ropa Donde también venden tenis Sí, que eso no falla Eso tú sabes que A 500 pesos Ahí están los tenis Que no fallan Que te duran 5 días esos tenis Pero de 500 pesos Te lo compraste ¿Ah? ¡Asco! Por un está hasta el tronco, eh Está hasta el tronco Es domingo Y bueno, cualquier día Siempre hay gente Sí, está hasta el tronco Miren, echen un vistazo a eso Aquí sí, sí Veo variedad Déjame decirte que aquí sí Me quedo sin dinero Aquí sí vengo Y gasto lo que no tengo Estos botines Están suaves Están fine Pero es que Blanco así No, no Soy cochino Mira, unas pantunflas Estas pantunflas Sí me las pongo yo, eh Jala, bestia Tenis hot wheels No, no Estos son unas pangas Está fellísimo esto El diseñador de esto No sé qué La neta no he dicho Que me gustó uno Porque no me gustó Los que quería yo del trueno La bestia Estos los tenía el trueno, Ana Cuando se hacía las batallas de rap Es que son muy bajos, pues Y yo estoy chaparro Necesito suela alta Ese es un truco Que no sabías, ¿no? Ahora lo sabes Están flama, ¿no? Están flaming hot Ya se nos están acabando los tenis Y la verdad Que no me he decidido Realmente Yo creo que coinciden conmigo Como que no convence, ¿no? No veo algo que Que, que, que ¡Pum! Bueno, no Terminé cómodo No terminé a gusto Mejor que decida la dana primero Porque la verdad que no No encontré Yo, desde cuando que le eché el ojo A estos tenis Todavía no se los voy a enseñar Primero quiero enseñar a los demás Dice el rival Que estos están bonitos La neta están bien feos Animal Print ya Como que pasó de moda Y pues los demás Son muy básicos Bands A todos les daría Como un intermedio La verdad Este, por ejemplo Es el que me gustó Este desde que lo vi De allá de hombre Ese me gustó muchísimo Se me hace, pues, medio Básicón Pero a la vez Siento que lo voy a utilizar mucho Entonces yo creo que Me voy a ir por estos Yo no me he decidido Y la dan allá Acompáñenme Sigan viendo esta cosa Que yo necesito Encontrar tenis Encontrar tenis Creo que sí me voy a terminar Decidiendo por estos A ver, pleba Quiero que dejen en el comentario ¿Qué les parece En estos del 1 al 10? Porque yo siento que Sí me convence Pero no para llevármelo Voy a esperarme Pues me terminé convenciendo Por unos tenis Que les había dicho Y yo sabía que me iban a gustar Medio Básicón Pero a mí se me hicieron muy bien La verdad El rival Pues va a ir a otra tienda Porque no se decide Yo la verdad En los tenis de la dan Hubiera elegido otros Hay variedad buena O sea, llevo unos Puma Básicón O sea, gustos en tenis La dan no tiene Se llevo unos de planta baja Que no, no convencen La verdad Porque son míos Sí, que me importa Son de la dan Yo nomás estoy dando Mi punto de vista Porque aquí No me cobra la opinión Y puedo opinar Lo que yo quiera Según yo Acá hay otra tienda Para que vayas a ver Déjame decirle Que un señor llega Y me dice Oye, Rivaldo Bueno, no me dijo Rivaldo Ay, sí Ya te conocía Me dice el señor Oye, la Innova Sport Yo tengo entendido Que la Innova Está en la parte de arriba Y le dijo Oiga, está adentro Y me dijo Me dijeron que afuera estaba Oiga, le mintieron Está en el segundo piso A un lado de la Coppel No hay nada al lado de la Coppel Hay uno que se llama Juguetón No, no, ahí hay tenis Ah, sí, es cierto Pues, está grande Dios me bendiga Última oportunidad Que me quedamos A ver qué sale Breve, esta tienda Se ve que Está más cariñosa Se ve que aquí Sí hay variedad Pero no dudo De que aquí me quieran ensartar Viene el pivote Con unos tenis Aquí hay unos flamas Me gustan todos La verdad aquí Tienen flow Tienen estilo Tienen jiribilla Más que mi tarjeta Va a quedar en bancarrota No No, no pasan de 2.500 3.000 pesos Estoy frustrando No, no me estoy convenciendo De nada No me están gustando Los tenis La verdad Y ya se están acabando Uy, sí Estos están bien chicos Neta A la dana le gustan estos Para ti Como que dije yo Sí me convencen ¿Qué tenis les han gustado Más de los que les he enseñado? Sí ha habido variedad Pero no de mi gusto La dana va a gastar La dana se Aplausos 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 Se los va a patrocinar La dana Increíblemente No Es nuestro regalo de cumple Soy la Yeri Moa La sugar de esta Relación De esta relación Me voy a medir los tenis Así que Acompáñen a esto Vamos a medirlos Ya me llegó el numerito Se mató Allá la señora Terminé Sentí algo Como que se ensambló Así como el de Cenicienta No sé Este está para mí Es para mí Este tenis Me lo llevo Me vengo así a ver En el espejo gente Para confirmar Efectivamente Joaquín El tenis Trae toque Trae piquete El tenis Trae flow Por fin me terminé Decidiendo La dana lo está comprando Porque yo Soy pésimo Pero me da vergüenza Hacer una compra Tengo que mandar a la dana O con algún familiar Sin la dana No fuera nadie Dana Un beso Dana te amo Compra del día Por lo que vinimos Aplausos Aplausos Vamos Vamos Y ahora sí La dana va a dar un vistazo Porque se quedó picada Con la calidad Que tienes que ver aquí Como que dijo Para la próxima Me voy a comprar estos Miren Se me hacen muy bonitos Bueno plebes Terminamos Ahora sí Ya nos vamos a Un Starbucks ¿Qué te parece? Parece bien Vamos por el Starbucks Bueno Hemos llegado a Starbucks La dana se burla de mí aquí Es que lo que pasa Es que Rivaldo La vez pasada dijo Ay no No me gustó Esto como que voy a pedir Otra cosa la próxima vez Eso tiene diciendo De todas las veces que viene Y va a pedir el mismo Sí voy a pedir el mismo Porque es lo que me gustó Caramelo Machain se llama Yo voy a pedir Un frappé Como de Pues de caramelo también Pero pues diferente Voy a ir haciendo fila Para pedirlo Seguro que quieres Eso Rivaldo Yo con eso quedo Oigan Ya hice el pedido O estaba en la fila Y una niña Se me quedó viendo Las uñas Me las agarró Todas Rivaldo Me las entujó La niña chiquita Bien feliz ¿Dónde está la niña? Ahí está pidiendo ¿Dónde está? La tiene encargada ¿Te tocó? ¿Dónde está? Está bien bonito Bien brilloso Si la niña no soportó Ahí viene la dana Aplauso Aplauso Buena Bueno plebada Me pedí un Caramelo Machain Que se llama realmente Caramel Macchiato Pero lo pidió Hay mucho grumo Yo le pongo un Un 7 Este es Este es el mío La verdad Está riquísimo Ya lo probé Yo le doy Un 10 de 10 Yo creo que lo que hace Que la gente venga aquí Es la mercadotecnia Por ejemplo Que te vendan el nombre En el vaso Porque a ver Todas las muchachas Y los morros Foto Del Starbucks A ver con el nombre Todos vienen a eso Para ser sincero Me aviento mejores cafés Yo en la casa No sé Pero yo la verdad Siento que está Sobrevalorado el Starbucks Y aquí estamos Bueno plebés Vamos a disfrutarnos El Starbucks Vamos a aprovechar El momento Juntos la dana y yo Así que Nos vemos ahorita Que nos acabemos esto Oigan Si eres mujer es de ley Venir a la Forever Aunque no vayas a comprar nada Ya nos acabamos El Starbucks Muy bueno la verdad A mi me gustó mucho Lo que vengo a ver Más o menos Es una pulsera Porque una que tenía Hace mucho Ya se me hizo fea Pero no veo pulsera Por aquí De verdad no hay pulsera No puedo creerlo Oigan Fui a preguntar Si había pulsera No porque no encontré Y mandan a un muchacho Que me digan Un muchacho más perdido Más perdido que yo Y el rival Todavía le dice A unas arracadas Las arracadas son Ah si miren Le voy a poner una foto Y el rival Y el rival Dice No Esas son como esclavas ¿No? Ay no Los dos hombres Opinando pues De cosas de mujeres Fale total No encontré pulsera Pero igual vamos a darle Una vueltita aquí A la ropa No pasa nada Uy mira yo De estas botitas Es como que siempre He querido yo Siempre las he querido yo Estas botas Pa' qué No sé si hace un calorón Aquí en Culiacán Pero este está bien El precio me gustó 179 pesos Está muy bien ¿Verdad? Mira que así me la llevo Ay mentira No me la voy a llevar Uy plebes El rival Le encantan estas chamarras Ya lo conozco El rival Mira Que chile hace Para el calorón Que está haciendo aquí De verdad Esto es una joya Bueno plebes No elegimos nada A mí me gusta entrar Aunque no compré nada Pero yo vi Oh que chile Se ve el pelo El cielo Mira Bien la verdad Me gustó esta avenida Aprovechamos Compramos nuestros tenis La pasamos fino Nos compramos un sobrevalorado Starbucks Pues la verdad Me gustó Se me hizo tranqui Es algo diferente Y ojalá les haya gustado Este video Eso fue todo Por el momento Aquí les vamos a dejar Nuestros instagrams Y tiktoks Ya saben Por si gustan seguirnos Nos ayudarían bastante Dándole like al video Y suscribiéndose a nuestro canal Que vamos para adelante Y vamos a estar bien activos Como ya les habíamos dicho Este es nuestro primer blog Ahí nos pueden dejar recomendaciones Que les gustó Que cambiarían Porque lo tomamos muy en cuenta Sí señores Bueno muchísimas gracias Y nos vemos en un próximo video Valeu Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video